Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 14 de abril. A continuación, las noticias más importantes. La empresa Excle Soluciones Biométricas, una de las empresas que aspira a desarrollar y ejecutar el sistema de voto electrónico en El Salvador en 2024, fue sancionada hace tres años por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La empresa argentina, con filiales en Paraguay y Venezuela, desarrolló y ejecutó el software utilizado en las elecciones legislativas de Nicolás Maduro, cuyos resultados fueron señalados como fraude por Estados Unidos y rechazados por la Unión Europea y casi 60 países. Tres fuentes del Tribunal Supremo Electoral confirmaron a la prensa gráfica que Excle es una de las ocho empresas que han mostrado su interés para implementar el sistema de voto electrónico para los salvadoreños en el exterior. El titular del viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, afirmó el jueves que Nayib Bukele devolvió con observaciones a la Asamblea Legislativa las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobadas en enero pasado. Las modificaciones a la Ley de Transporte fueron propuestas por el mismo Ejecutivo y se aprobaron el 25 de enero pasado. De no ser por las observaciones de Bukele, habría entrado en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Las reformas aumentaban hasta un 160% las sanciones económicas por infracciones de tránsito. Aunque las reformas no se han hecho efectivas, el viceministro de Transporte sostuvo ayer que el solo anuncio de los cambios generó efectos positivos en los conductores. Darwiniza Acromero Membreño, de 40 años, y Mario Wilfredo López Miranda, de 45, fallecieron este viernes tras volcar el vehículo donde se condocían sobre la avenida Masfrer Norte, en las cercanías de la Plaza Uruguay, conocida también como el Redondel Luceiro de San Salvador. El vehículo impactó contra el Redondel y una zona verde, provocando que el automóvil volcara unos metros después. La Policía Nacional Civil confirmó que la excesiva velocidad fue la causa del percance. Una de las víctimas se desempeñaba como tercer director suplente del Banco Azul, y el otro era cofundador de la empresa salvadoreña de fabricación de software Aplaudo Studio. La diputada de Arena, Marcela Villatoro, interpuso una denuncia ante Fiscalía General de la República por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación en contra del diputado de Ghana, Romeo Auerbach, y caricaturista Wallace Cartoon. Durante la última sesión plenaria realizada el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa, ambos diputados protagonizaron una discusión que derivó en insultos y otras palabras fuera del protocolo, polémica que se trasladó a redes sociales. La denuncia contra el caricaturista se presenta luego de que éste publicara en su cuenta oficial una representación gráfica de su imagen titulada La oposición, donde se observaba a una mujer con el cuerpo desnudo e incorporando una de las palabras polémicas emitidas por la diputada durante la sesión plenaria. La diputada adelantó a través de su cuenta de Twitter que espera que las autoridades tomen la denuncia con independencia y que se proteja la dignidad de las mujeres, como lo establece la ley. Durante unas horas, la cuenta del caricaturista permaneció en privado para posteriormente hacerla pública nuevamente, con una nueva foto de perfil y dando su postura sobre el caso. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.